¡Suscríbete al canal! ¡En castigo! ¡Tendrás que pintar la cerca que está en todo el frente de la casa! ¡No, tendríamos que pintar esa playa! ¡Y por lo bien que lo estábamos pasando, eh! ¡Y esa poratela es más guapa que mi antiva novia a mis vidas! ¡Sí, señor! ¡En fin! ¡El mismo que viste ahí! ¡No cansa! ¡Nos encontraremos a la medianoche en el cementerio! ¡En el cementerio! ¿Sabe cuál es el castigo para los que llegan atrasados? Tom, eres un niño malvado. ¡No vuelvas a dirigirme la palabra nunca más en tu vida! ¡Pero es nada! ¡No vuelvas a dirigirme la palabra nunca más en tu vida! ¡No! Porque se escuchaba un dogato muy raro. ¡Rarísimo! ¡Es la hora precisa! ¿Sientes cómo se acercan los fantasmas? ¡Tú te lo buscaste, doctorcito! ¡Ah! ¡Mas Potter mató al doctor Robinson! ¡Con cariño y con amor! ¡Estamos navegando, Capitán Terror de los Mares! ¡Nuestra misión es encontrar un buen puerto! ¡Sale aproximándose a Vagón! ¡Es cierto, Capitán Terrible Terror de los Mares! ¡Se acercan muy rápidamente! ¡Aquí comen los negros, Capitán Terrible Terror de los Mares! ¡No lloré! ¡Siento culpabilidad! ¡Logar en la vida! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Estaba quieto y ha resucitado! ¡Gracias, Abra! ¿Y mi mamá? ¡No miro! ¡Anda, la negra cueca! ¡Soyer! ¡No descansaré! ¡Hasta verte muerto! ¡Aleluya! ¡Sortense que en esta casa hay miles de millones de más que solo es contigo! ¿Acaso no escuchaste ese ruido? ¡No! ¡El gato! ¡Miau! ¡Vámonos! ¡Era solo un gato! ¡Un endemoniado gato! ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Pero de verdad! ¡Mientras esto no se apague, estaremos salvados! ¡Sabía que el destino no te pararía una agradable reunión a ti! ¡Esta es la única manera de ser felices hasta la última cota de la existencia! ¡Así se habla, amigo! ¡Hasta la última cota de la existencia! ¡Y así se acaba esta groupa! ¡No! 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 Gracias.